Hola a todos chavos, soy el Beyoncé y estoy aquí en un nuevo live de Minecraft Estamos otra vez en Pixels Painters Y bueno, ya seguí unos cuantos consejillos que me habéis dado Que ahora los voy a aplicar, leí unos cuantos consejillos que me disteis Que pusieran los fondos coloridos, que siempre me sobran a tiempo Porque si no me va a ir mal, bueno, en fin Me dijeron también que empezara siempre con... Uy, un elefante, eh Venga, dame eso, dámelo Uff, uy el lag, uy el lag, vale El elefante, muy bien, muy bien, muy bien El elefante, pues, vamos a hacer para el elefante Yo siempre me gusta hacer el suelo Vale, pues así, no hace falta que el suelo sea recto, ¿sabes? Es un suelo, bueno, vamos a hacer De este verdecito, o este incluso diría yo, un momento De este colorcito básicamente porque es la sabana Y la sabana no tiene... What? Mierda Mierda, 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 ya le hemos liado, ya le hemos liado Vale, bien Vamos a coger así Y esto que no estaba terminado, por eso se me ha ido Pero no pasa nada porque ahora hago así Cojo esto que va a ser el cielo Vale, y esto ya está aquí Entonces ahora hacemos así Pop Cogemos este color Y ya empezamos para el elefante Vale, entonces El elefante Pues debería empezar así Así Aquí va a ir lo que es el... El rabo Vale, el elefante Tiene un buen culo el elefante Uf, parece fácil, ¿eh? Pero ahora que lo veo es chungo, ¿eh? Un elefante Vale, esta es la trompa Uf, esta es la boca Vaya, mi mierda de elefante, macho Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Ahora lo intento arreglar Vale Este es el elefante Aquí tiene... El ojo Y aquí La otra parte del ojo Para que no sea... Mira, está cago mirando para atrás En plan Vale De aquí le salen los colmillos Así vamos a rellenarlo un poco más Para que se vea que es un colmillo Vale Bueno No, no, no No está tampoco muy bien Pero a ver Vale Vamos a hacerlo así De este gris Bien 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 Vamos a hacer las orejas Que no las he hecho todavía No puede ser esto Que no dan las orejas Las orejas son así Y por aquí detrás también tendría que verse otra oreja De hecho vamos a hacer así Y este lo pintamos así Vale Cogemos otra vez el negro ¿Qué más podemos hacer? Para que se vea que es un elefante Ah, pues ya lo sé Pues podríamos hacer a lo mejor Esto así Me queda un minuto y pico Podríamos hacer el cielo más Más así Y luego con esto Podríamos coger un azul más Asá Y que estuviera haciendo como en plan Sí ¿Sabes? Que se está Se está echando agua Este agua hace así Pero se la está echando para atrás Sobre todo para atrás Se está echando agua Se está echando agua Vale, 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 vale Las sombras Las sombras Me dijisteis que las sombras Las sombras yo creo que es importante Entonces, la sombra Pues vamos a meterle una sombra aquí Que las sombras siempre dejan impresionado a la gente Vale Así un poco por aquí la sombra Aquí tiene que haber una sombra Perfecto Y aquí Ah, sí Una sombrita Vale, 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 vale Bien, 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 bien Bueno, con sombras Buf, esto Esto no me gusta Como ha quedado Esto debería quedar así Y esto Así, ¿no? Que es el mismo color este Vale, bueno Eso va a quedar un poco No, no, no Puedo arreglarlo Puedo arreglarlo Puedo arreglarlo Mira, mira, mira Lo arreglo Lo arreglo Es como otra sombra Lo he cogido de otro color Pero bueno Vale, bueno, bueno No, no, no No está mal Yo qué sé Yo qué sé A ver, tampoco soy un crack dibujando con el Con el ratón ¿Qué queréis que os diga? Vamos a ver, vamos a ver Mira, de momento Entre estos Este parece un ratón, tío Sí, pero ¿por qué lo batáis? Si es un ratón Casi prefiero este Pues yo prefiero este, macho Este parece un ratón O sea, si me dices que esto es un elefante Y no me lo creo Eso es un ratón de toda la vida, macho O sea, ¿qué me estás contando? Vale Ups Oye, pues de aquí el mío Está bastante bien, eh Si no, este ¿Solo dos al mío? ¿En serio? ¿Ese creéis que está mejor que este? Pero si el mío está mejor, ¿no? Vale, el mío no Me han quitado dos Solo dos De aquí, este Este es el que más me lo creo Vale, 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 vale Bueno, ya no ganamos Vamos a quedar como séptimos o así Pero bueno No pasa nada Es que lo de que haya más colores A la gente le ponen Y si hay que ir También es mi segunda partida, eh Habrá que... Uf, este Este está muy pepino Este, espero que se los lleve Este, algunos le prefieren Este es muy bueno, eh Súper adorable Es como, míralo, qué mono Qué mono Tengo que aprender a hacer los ojos Los ojos son súper importantes Tanto en build battle Como aquí, o sea Vale, ahora ya la eliminatoria Este, por favor El ratón no le voy a dar ni un voto, tío Ni un voto Pero, ¿por qué votáis al ratón? Que es un ratón No un elefante Míralo A ver Vale Bueno, gana este de calle Un voto se ha llevado Este Es que este me ha enamorado, macho El ojo ese Y mira que este a lo mejor está más currado Y el tío dice Se queja como yo Oye, pero el mío está más currado Ya, pero es que este No sé, es muy mono Es muy bonito De aquí Este Yo quiero que gane este, macho Es que me ha gustado mucho Como lo ha hecho Además no lo ha hecho con negro Es verdad, a lo mejor Si hubiera hecho con gris Hubiera quedado mejor Pero yo la he cagado Porque lo ha hecho en plan Como totalmente de lado Y eso a la gente no le gusta Pues bien, ha ganado este Yo, vale Ni he quedado entre los últimos Pero no pasa nada No pasa nada Yo qué sé A mí me parece que estoy progresando Nos vemos en la siguiente A ver si ya con los consejillos mejor Vale, que nos piden aquí Ya estamos en la siguiente Un alien Un alien Pues yo creo que si hiciéramos el alien De alien, ¿no? De la película La gente se quedaría loquísima Así que voy a intentarla Voy a hacer así Alien es más como Así La cabeza De alien Y ahora su cara Hace así Que es la boca Para luego ponerle la otra boca antes Y así Vale Bueno, yo creo que Vale, bien, bien, bien El cuerpo está bien No, esto Esto no me gusta No, no Un momento, un momento, un momento Un momento Esto baja más Baja más porque el alien Está como de medio de pie Bueno, como ves negro no pasa nada Puedo liarla aquí todo lo que quiera Esto es la cola Que me acuerdo que tenía Así Y luego Así Vale, hay que hacerlo bien esto La cola, la cola, la cola, la cola Vale Los pies no sé cómo los tiene alien Vamos a hacérselos así más o menos Vale Esto así Y aquí Esto Que esto es un dedo Otro dedo Y ese dedo Vale, bien Bueno, así está Si lo importante aquí yo creo que va a ser la boca Vamos a hacer otra mano Para que se vea que es 2D O sea, que es 3D Vale Y otra pierna Que está como así Vale Está como así Como echando a andar Vale, entonces Ahora Ahora El ojo ¿Cómo tenía los ojos alien? No tiene ojos alien, ¿no? En fin Le vamos a hacer la boca a esta Que hacía como así Vale, un momento Vamos a hacer así Para que se vea que es la boca Entonces ahora Hacemos El fondo, el fondo, el fondo El fondo es importante Uy, chaval Cuidado que vamos un poco mal de tiempo, ¿eh? De fondo Pues Yo haría un Así Un azul oscuro Vale Volvemos a esto Bueno De hecho Debería hacer las sombras Para que ahora Se sobreentienda Que es alien Vale Que a lo mejor Debería haber hecho así Un momento Así Así La sombrita Es que la sombrita aquí Es más importante De lo que parece A ver Cuidado Que se me mueve el muñeco Y la lío Así Con cuidado Cuidado Y así La típica Cosa así Como de luz Luego aquí Aquí es Este color Porque esto es El fondo Está con la boca abriéndola Ahora hacemos así Que son los dientes Y le vamos a poner Pues Un diente aquí Y otro aquí Para que se vea Que son los dientes Uf Y ahora El negro Pero no lo vamos a poner negro del todo Lo vamos a poner yo creo De este negro Vale Así Este Y este Y este Aquí Y ahora Esto de acá Le vamos a poner La baba esa verde Que tenía Que es como el ácido Que le hacía como así Y aquí también lo tenía No Aquí Aquí los reflejos Aquí los reflejos De este color Los reflejos Hay que hacer los reflejitos Los reflejitos Vale Así 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 Vale 10 segundos Y aquí le vamos a hacer así como Unos detalles Y esto Así Bueno Más o menos yo creo que Estaba bien O sea se ve que es un alien ¿No? Se ve que es el alien de la película Alien Es alien Se ve que es alien Entonces aquí habrán hecho Pues de este yo le daría a este No sé No me gusta ninguno de los que hay aquí Los buenos siempre vienen después Siempre Siempre que juego algo de esto Como que empieza muy flojito En plan Oh esta gente pues tampoco sabe tan Este en serio Oh el mío El mío O sea no quiero votar a otro El mío es el mejor Vamos vamos Votar más Voy a votar a este Pero vamos Es que el resto no me gusta O sea el mío mola mucho tío Es puñetero alien ¿Sabes? Vale De aquí este Yo creo que es el que más se aproxima Aunque se le ha currado menos Pero Es que es el que más se parece a un alien Si es que el resto parecen Cosas monas No sé Bueno este parece No sé No sé No sé quién para hablar De lo que parece ¿No? Porque luego este O sea Vota el mío No voy a votar No voy a votar a otro No voy a votar a otro No El mío El mío El mío El mío El mío Les ha gustado Les ha gustado Les ha gustado Les ha gustado Mi alien de la película Es que es alien de la maldita película Ese les ha gustado Les ha gustado Vale De aquí este Es que este no No sé O sea Bueno En realidad tiene más curro Pero este parece más un alien Es que no sé cuál sería ¿Sabes? El baremo El baremo Para votar una cosa u otra Supongo que Vale Y este el mío No voy a votar contra mí No voy a votar contra mí Lo siento Vamos Gano yo No me lo creo Gano 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 Me da que gano Vale Falta alguno más O gano No, no Ahora es contra el otro Vale Segundo Ya hemos quedado segundos He ganado yo He ganado yo He ganado Mira Con mi dibujito de alien Sí señor Vamos Gracias a los consejitos Los de la sombra Es muy importante Así que nada Espero que os haya gustado Eh Ya iré mejorando más aún Eh Que se puede todavía muchísimo Así que espero que os haya gustado Like, favorito y tag Muchísimas gracias a todos Y un saludo chavales Chao